Para qué distinguir en la vida Y no puedo vivir sin su amor Esta ingraza se ha ido con otro Formando de un golpe mi pobre ilusión Hoy yo quiero beber sin neguina ¿Por qué debo olvidar este amor? Que se ha ido metiendo en mi pecho Te canto de sello mi fiel corazón Si pudiera arrancar esta pena Que no quiere dejarme vivir Y me arrastra como una cadena A la ingrata que me hace sufrir Que me importa tomar más cerveza Tal vez ella me hiciera olvidar Y calmar a la inmensa tristeza Que me ahoga y que me hace llorar Si pudiera arrancar esta pena Que no quiere dejarme vivir Y me arrastra como una cadena A la ingrata que me hace sufrir